Fueron dos horas en las que el presidente Volodymyr Zelensky respondió preguntas tanto de la prensa nacional como extranjera. Era su último encuentro con la prensa antes de que termine el año y a pesar de que se habló de múltiples temas, hubo algunos temas que fueron transversales y que fueron saliendo durante esta larga conversación. Uno de ellos es la movilización de nuevos reclutas que pasarían a integrar el ejército ucraniano, un tema que es bastante polémico en este momento en Ucrania y también de su posible división y desencuentros con el jefe máximo del ejército ucraniano, Valery Salushny. Él dijo que no era una cuestión personal, se le ve incómodo cuando responde sobre este tema, pero dijo que si había varias preguntas que le había hecho a la comandancia del ejército, que tenían que responder no solamente sobre actuaciones en el frente de batalla y lo que viene después, sino también con esta movilización de reclutas. También habló de la ayuda que no llega tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, de esos más de 60 mil millones de dólares y 50 mil millones de euros que están por aprobarse, tanto en Washington como en Bruselas. Sin embargo, él dijo que terminaría por ser optimista y él es bastante claro en decir que no, que no cree que Ucrania vaya a perder la guerra. Habla de temas también diversos como la producción de drones y la importancia en el futuro de esta guerra y dice que no va a decir cuáles son los planes para el futuro como sí fue al comienzo del año pasado cuando se hablaba constantemente de una contraofensiva que, como ya sabemos, al día de hoy fue un fracaso.